Es el sueño el motor Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Es el sueño el motor Buen el motor Click, clap, click Es el sueño motor El sueño motor Son las metas alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir El sueño motor Son las metas alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Es el sueño motor Son las metas alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Es el sueño motor Son las metas alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Es es Sing, clack, click Es el sueño el motor 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 Es el sueño el motor